En el libro de jueces, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15 y vamos a considerarlo el perfil 18 y 19 ¿lo tenemos? ¿lo tenemos? dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y teniendo gran ser grabó huevo a Jehová y tú has dado esta grande salvación por manos de los cielos y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos entonces abrió Dios la cuenca de Alemí y salió de allí agua y él rebió y recobró su espíritu y se reanimó por esto llamó el nombre de aquel lugar en la Corén el cual está en Lejí y se reanimó el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se reanimó el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se reanimó el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo gracias por tu bendita palabra Padre, te pedimos en esta obra sabemos que tu palabra es bendita pero nosotros te suplicamos que tú la bendita en cada vida y en cada corazón de acuerdo a la necesidad de tu vida que tú te glorifiques a través de la misma reprendemos todo lo que nos ha tenido en esta obra lo echamos fuera de este lugar Dios de la gloria que el Espíritu Santo se encarque Dios de la gloria de romper mis cadenas de libertad de salvar, de sanar mira lo que nos ven a través de la red del Señor esta palabra llegue con un marantial de agua o a esta fe que tiene esas almas esos espíritus levantados en esta obra glorificate Padre Amado nosotros nos encargaremos de dar esta y toda gloria y toda honra porque solamente tú la bendita en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias Amén vamos a dudar en esta tarde vamos el tema en acorre en acorre en acorre y después vamos a ver que quiere decir eso las historias de Sansón son conocidas a través del mundo entero a través de la historia son conocidas por creyentes y son conocidas por no creyentes el libro de jueces nos presenta a Sansón como el gran libertador del pueblo de Buda el gran libertador contra los cristianos pero la vida de Sansón es más que la de un libertador su vida es un reflejo es un reflejo de lo que experimenta el ser humano lo que experimenta cuando se olvida de su dependencia de Dios es el reflejo de la necesidad que tenemos de la intervención de la intervención divina de Dios en nuestra vida la Biblia describe a Sansón como un hombre grande formido extraordinariamente fuerte todos conocen verdad y lo identifican así identifican como ese hombre grande como ese hombre fuerte que nadie le puede hacer frente y cuando vemos que estudiamos lo que distinguía Sansón era que aunque él era un hombre grande y fuerte su gran fuerza provenía de Sansón la fuerza de Sansón se manifestaba cuando el Espíritu Santo descendía sobre él mientras el Espíritu Santo de Dios no descendía sobre Sansón Sansón era un hombre común y corriente como usted y yo pero en el momento que la fuerza el poder del Espíritu Santo de Dios venía sobre Sansón venía una fuerza sobrenatural por eso cuando usted ve las grandes hazañas que pudo alcanzar Sansón si usted decía que el Espíritu Santo de Jehová vino sobre Sansón su debilidad era la mujer que problema verdad su debilidad era la mujer su debilidad era unir a las mujeres cristianas pero quien le diría que con ese nombre eran fueras pero no eran fueras ese era el problema que eran bonitas y cada vez que pasaba una escoba con una peluca Sansón se alteraba y ya la vida ya Dios había perdido que no podía unirse este tipo de mujeres desde pequeño fue separado con propósitos divinos por eso no se cortaba el peso por eso necesitaba reírse de cierta dieta de cierta manera dejé que vivir de cierta manera pero cuando pasaba una filistea a Sansón se le iba todo se preparaba la gerenia y eso traje a la vida de Rafael y aquí lo vemos en este capítulo cuando toma por un ejemplo a una mujer filistea vamos a resolver un poco vuelvan a su casa ustedes búsquenlo lean lo que es interesante dice la Biblia que Sansón toma a esta mujer por esposa el problema está que al suegro no le gustaba el asunto el papá no le gustaba la suegro el padre le entregó a esta mujer a otro hombre imagínese cuando se puso a Sansón la gente que se pasa el viento lo voy a por ahí y lo leen la Biblia y lo digo oye el olivo se pende aquí hace maravillas dice la Biblia que Sansón se enfurece cuando se enteró de lo que pasó se enfureció y cerró los campos de los misterios que entonces en venganza los filiteos mataron a su mujer y a su suegro cuando los filiteos quedaron todos los campos quemados y yo a quien tiene que pagar por eso y mataron a el pozo de Sansón y el suegro cuando Sansón se entrega de esto se agrave nuevamente se enfurece nuevamente y entonces fue y se vengó la muerte de su esposa de su mujer y los filiteos se enamoraron y rodearon a Buda con el propósito de matar a Francia y lo que ayudaba a los judíos pues se enamorizaron convirtieron miedo de los filiteos eran muchos se venían terror y buscaron la Sansón y dijo Sansón no vieron que acaban de ir a entregar ¿me vamos a entregar a esta gente porque esta gente lo va a pagar todo y Sansón accedió a la luna con tanto que le prometiera ella no intentaría matar la Sansón no quería enfrentar a su propia gente y no quería matar su propia gente son los judíos hace tarde no se van a matar le van a entregar solamente a ellos y dice la primera que fue lo que lo entregaron a los filiteos lo entregaron amarrados con cuerdas nuevas fuertes y tan pronto se movieron a los filiteos y tan pronto rompió las cuerdas entonces dice la Biblia y el Espíritu de Jehová vino sobre él y el Espíritu de Jehová vino sobre él tomó la tijada de Asma y mató con ella a mil filiteos mil filiteos lakteos el Señor la ¿趁? que quiere decir ¿quién? colina de la hija ¿Cuál es la victoria? Cuando usted sigue leyendo el capítulo 15, ve el panorama casi. Y entonces, en vez de estar dos a celebrar la victoria, nos encontramos con un hombre agotado, cansado del camino. Se viene a punto de morir en un lugar desierto, sin agua, sin recursos y sin ayuda. Nos encontramos con un hombre fuerte, nos encontramos con un hombre grande, llorando con un baby. Dios permite que el camión llegue a un lugar de inabilidad total, totalmente un seguro, totalmente un seguro, totalmente un seguro. Vulnerable, donde sus fuerzas en ese momento no lo podían ayudar. Yo lo llevo a un lugar donde aprendería que no importa cuán suficiente es de creer, cuán poderoso se sentía, que aunque era capaz de enfrentar un hombre en medio de una batalla y derrotarlo con una tirada de gas, todavía dependía totalmente de Dios, tenía que depender de Dios para suplir las necesidades que parecían más básicas, más sencillas de la vida, más sencillas de la vida, como solamente un poquito de agua. Y si, muchas veces, muchas veces, hemos salido victoriosos, pero también, muchas veces, en medio de la victoria, también hemos experimentado, la soledad, el cansancio, el dolor de las heridas, el desgaste físico y el desgaste espiritual. Porque las batallas, aunque muchas veces, puedan salir victoriosos, se desgastan físicamente, se desgastan emocionalmente, se desgastan espiritualmente y necesitan un lugar, donde puedan recuperar las fuerzas de la batalla, y se desgastan emocionalmente, se desgastan emocionalmente, se desgastan emocionalmente, se desgastan emocionalmente, por eso, después de una gran victoria, siempre necesitamos recordar nuestra humanidad. Siempre, siempre, después de una gran victoria, necesitas recordar que no eres tan poderosa como que eres, que no eres tan grande como crees que eres, que no eres tú el que te da la victoria, que eres humano y necesitas algo superior a ti, algo que no viene de ti, para poder seguir el camino, la jornada por donde tienes tu camino. Entonces, el gran Samsung, el hombre fuerte, el mujer viejo, el hombre viejo, el hombre viejo. El hombre viejo, el hombre viejo. El hombre viejo. ¿Dónde está la mamá? Porque leo es que te dices de una cosa, Samsung era un nombre grande y fuerte, pero yo era también un mamá fuerte. El hombre viejo. Sin idea de lo que iba a hacer, sin fuerza. Sin idea de lo que iba a hacer, Sansón hace el mismo cordón, decide llamar a Dios, decide mirar mal fiesta, decide clamar a Dios, hazte la cosa más sabia que habías hecho en toda tu vida, ¿sabes por qué, Mar? Porque cuando usted lee el libro de suerte, y lee la historia de Sansón, Sansón hasta este punto, nunca había orado, el hombre nunca había orado hasta este punto, y parece que nosotros tenemos que estar en puntos así, para entonces aprender a orar. Y lo triste del caso, es que tampoco lo volvemos a ver orar, hasta que está a punto de morir, hasta antes de tu muerte, entonces vuelve a orar. Y el hombre, ¿sabes por qué, Mar? No, 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 no. Y el hombre, ¿sabes por qué? Se le llama a su poder a la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero es superada? ¿La gente no va a parar por él? No, no, no. ¿Qué está mal? Y se le está por el momento. Pero yo me he encontrado en mi caminado, en mi caminado de pastor por los hijos más de 10 años, y me he encontrado con ese hijo, que es una gente que hoy, cuando hay un problema, o solamente llaman pastor. Hay que tener cuidado con esa práctica, hay que tener cuidado, lo que si vemos aquí, de parte de Sansón, que cuando usted lee esta oración, vemos un corazón con grito y humillado, Sansón cometió muchos errores, pero cuando se acercó a Dios, lo hizo con un corazón con grito y humillado, y dice la Biblia, que Dios no despresta, un corazón con grito y humillado. Y Dios escuchó su palabra, que es importante entender que Sansón no hizo cualquier oración. No, Sansón no, 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 no creo que estuviera cayendo la casa encima. Oye Dios, está cayendo la casa, algo. No, sin grito La oración que hizo Sansón no fue una oración cualquiera. Aunque parecía, o que sea una oración corta y sin gritos y olvidar, Sansón no entendía el secreto del Europeo. lo primero que nos enseña es que el no acercarnos a Dios con demandas como si Dios nos debiera algo porque hay gente que se presenta a Dios con demandas como si Dios le debiera algo yo declaro yo declaro declara que ellos que no nos debiera nada al contrario nosotros le debemos todo ¿te entiendes? Señor tú no me debes nada pero yo te debo todo si estoy aquí si estoy aquí si tengo algo por ti yo te quiero todo segundo me hace un trabón me hace un trabón de honor no solo Sansón se humilla de la fe pero Sansón honra a Dios en su oración el honra a Dios recalca a Dios reconoce a Dios por eso el dice por eso el dice y los vecinos que vi él reconoce si no hubiera fin por ti cual cance esa victoria pero fue por el poder que tú derramas pudo tener la Biblia pero fue el Espíritu de Dios que le dio fuerza el poder en medio de la Biblia y por eso el dice si yo pude hacer algo fue porque tú veniste la victoria Sansón nunca había algo así nunca había reconocido a Dios al contrario cuando cuando tuvo la victoria en vez de llamar a aquel lugar el lugar se dio el lugar donde Dios se maripienta que a aquel lugar el lugar de la Biblia por eso el trombo con que Sansón se lo hizo con Sansón y por aquí Sansón cambia el Señor se le ha cambiado el Señor en este caso la victoria en este caso en este caso en uno de tus escritos dijo la victoria las victorias pasadas son una promesa para la liberación futura las victorias pasadas son una promesa para la liberación hay que sacar el tiempo para reconocer que es Dios el que está sacando de la situación para reconocer que Dios está proveniente para reconocer que Dios está dando la gracia para reconocer que Dios está dando la fuerza para reconocer que Dios Sansón le dijo Dios yo reconozco que fuiste tú y no fui yo que fuiste tú y no fui yo hermano cada día tenemos que reconocer que es Él y no soy yo entonces Sansón reconoce quién es Dios en su vida y Él le dice yo soy tu siervo si yo he hecho algo es porque yo estoy tu siervo es claro cuando usted dice que usted es el siervo de algo está diciendo que esa persona es el ejemplo yo soy el siervo hasta este tiempo Sansón creía que debe ser Sansón que he o se trató que creía que debe ser el cuerpo ahora Sansón reconoce quién es Dios y se somete a ser igualizados ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el siervo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el siervo? Y es que Dios tiene el exclusivo derecho y es el exclusivo derecho en nuestra vida solamente porque eres Dios Él tiene escúchalo bien Él tiene el exclusivo derecho en nuestra vida yo soy yo y no eres tú pero eres Dios Él te creó eres el creador eres el Dios yo soy el siervo y como dueño y Señor tiene el exclusivo derecho porque Él es Dios y punto el último punto de su clamor fue poner su necesidad el último punto fue poner su necesidad y si usted no es el siervo y si usted no es el siervo la vez el primero es santa a Dios se reconoce a Dios se reconoce a Dios se reconoce como siervo reconoce quien es dueño quien es el jefe y entonces después Él reconoce su necesidad es el siervo es el siervo es el siervo es el siervo reconoce su dependencia de eso hermanos que cada día Dios nos bendice con tantas cosas y muchas veces nosotros nos despertamos a veces Dios nos bendice con tantas cosas nosotros detallitos pero que levantarte cada día que levantarte cada día de la cama es un regalo de Dios si no me lo ves ven y preguntaré a vos que está postrado en una cama y que no se puede levantar el poder abrir los ojos cada día y mirar la luz del día es un regalo de Dios no porque nosotros no merecemos no porque nos desgritamos es porque nosotros le debemos todo es un regalo de Dios y si no me crees ven y pregúntale a un ciego que nunca ha visto la luz del sol son las pequeñas cosas las pequeñas cosas que pasamos por aquí que deben recordar nuestra dependencia que deben recordar cuán importante es Dios en la vida al final de esta historia nos enfeja que cuando salió no le quedaba fuerte cuando ya perdía la esperanza todavía le quedaba una oración escucha bien cuando todo estaba perdido cuando ya no había esperanza cuando ya estaba cansado cuando ya tenía que morir todavía a Sansón le quedaba una oración todavía le quedaba una línea directa con un Dios que era más que suficiente que era más que suficiente para cumplir su necesidad para cumplir su emergencia todavía le quedaba una oración hay veces hay veces hermano que todo se va a ver perdido hay veces que todo se va a quedar sin esperanza hay veces que va a parecer que no hay salida pero recuerda una cosa siempre 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 queda una oración siempre queda una oración aunque todo parezca perdido aunque todo parezca que no hay esperanza aunque parezca que muere siempre 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 queda una oración y nada ni nadie podrá robarte esa esperanza que tienes de conectarte con Dios entonces vemos el resultado del clavor de sanción en el versículo 18 dice que él clavó al Señor pero entonces en el versículo 19 está la contestación de Dios entonces Dios abrió una donada que hay en vehículos y de allí brotó agua cuando Sansón la bebió recobró sus fuerzas hay otra hay otra lección que dice recobró su espíritu porque ya su espíritu se iba el hombre estaba durmiendo de verdad y se recobró su espíritu y se recalmó por eso al manantial que todavía hoy está en lejín se le llamó en acoré en acoré en acoré en el hebreo original significa el manantial del tegrama el manantial del tegrama o la fuente del tegrama o la fuente del tegrama en la corredia conmigo en acoré el manantial del tegrama el manantial del tegrama el manantial el manantial para que el manantial en un momento de muerte un hombre que moría que se llama que moriría y dice la biblia que Dios abrió un manantial para cumplir la obligación del tegrama no tenía puerta quizás estaría deshidratado su necesidad era física pero también era espiritual este es el creador que un hombre que está muriendo que no tiene recursos es victoria cuando me acuerda mientras lleva la palabra del Señor cuando le digo de Juan el mención y dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó tu voz diciendo si alguno tiene sed ven y ven en su estado hablando de una fe una fe que está fiel a el sol Jesús estaba diciendo en agua dice la biblia que Sansón perdió del agua y recobró su espíritu y se animó recobró vida recobró vida física recobró aliento se cobró vida espiritual y que la biblia se reanimó volvió a tener puertas volvió a tener esperanzas tanto así que llamó aquel lugar y le cambió el nombre del lugar de la mitad al lugar que la correa manantial manantial del declado de la mitad 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 entiende que hay un inacuriente en medio del clamor de aquel que se acerca a Dios entiende 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 hay un enacuriente en medio del clamor de aquel que se acerca a Dios una corriente de agua viva una corriente sobrenatural una corriente de restaura una corriente de agua viva y el refrigerio para el alma una corriente de agua viva que fortalece que te levanta que te realiza que te abre la puerta que te sostiene en medio de tus desiertos diga conmigo y diga con él hay un manantial un manantial de agua viva en medio de mi clamor hay un manantial de agua viva en medio de mi oración una fuente una fuente un manantial trayendo trayendo vida a los lugares secos de mi vida hermanos porque hay lugares secos en nuestra vida hay lugares secos en nuestro corazón hay lugares que necesitan que te han dejado arriba tengo que ir para darle vida aquello que estaba muerto todos diga conmigo en la corrección en la corrección en la corrección en la corrección entiendo una cosa todos oh todos oh tarde o temprano necesitamos un en la corrección eso se creía tarde o temprano tarde o temprano en tu vida en tu jornada tu vas a necesitar lo que vas a hacer lo que vas a hacer para aquel que clama a Dios en tu vida y han probado de luz en la correa para aquel que clama a Dios en tu momento en tu momento hay un maravilla para retomar eso es un carabal de muerte vaya sobre para que todo en tu vida pues también eso es que la amen y deja que te venga a los billones Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Señor. Porque así como Sansón tradó en ese momento, en medio de aquel despierto ser, nosotros podemos en este día confiadamente a llegarnos a ti, creyendo Dios de la gloria, que tú también abrirás una cuerda para aquel que se acerca a ti con un corazón contrito y un día. Dios te bendiga, oh Padre glorifica y glorifica. Mira lo que nos ve a través de las redes, Señor. Cuiden que esté pasando, Dios mío, su momento difícil en esta hora, que necesitan, Dios mío, ese maravillado de agua viva, que llegue Dios mío a su lugar de bendición. Gracias por ver el video.